¿Tienes un machete? Casi no se utiliza cosas de eso, todo es natural, eso casi nos lo han prohibido, de que debemos de estar, entonces por eso tenemos nuestras cucharitas de madera, nosotros le ponemos hasta el nombre, jarabetos, jarabetos, porque hemos preparado el desparasitante, hemos preparado otras cosas. Entonces nosotros tenemos mucho las, este, utilizamos mucho los, lo de madera, lo que agarro es hacer esto, y deshacerlo, todo, todo, todo. Lo que hacemos es triturarlo con las manos lo más, todo lo que se pueda. Nosotros preparamos hasta cinco, este, frascos, pero yo lo que hago es ir, uno, dos, 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 para que no, porque luego no se, este, ya le puse, no le puse, parto dos y ahora sí, parto dos. Sí, yo lo que hago es deshacer todo, todo esto, pero así. Este es un jarabe, la verdad que hay gente que ha estado enferma del pulmón y ha salido, porque esto tiene muchos beneficios, lo que es la árnica, lo que es el cuachalalate y lo que es el sirián. El sirián sirve mucho para proteger los pulmones, tos, talentura. El sirián es el cuachalalate, no, el sirián es el cuatecomate, yo estoy bien acostumbrada a puro este, sirián. Que viene de Guerrero, de Tierra, acá dice, pero acá dice, mira, no es cuatecomate. Son dos por frasco, frasco de tres kilos. Yo la verdad, mis nietos y mis hijos. Por ejemplo, nosotros, este, yo vivo con mi abuelita, vivimos a un lado, este, desde chiquitos, desde que estábamos con mi hermano, este, con esos jarabes nos hemos curado. Que tenemos una gripita o algo, en vez de estar tomando un antibiótico, algo que irá al doctor, lo que agarramos es tomarnos dos, tres cucharaditas de esto, y con eso. Tres veces al día. Tres veces al día, una mañana, cuando se despierten ayunas, en la tarde antes de comer, después, antes de irse a dormir, con esto, nos vamos a curar bien. No, 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 no ingerimos algo que es ajeno a nuestro organismo, es algo de la naturaleza, algo muy bonito. Sí. ¿Y cuánto dura una vez preparado? Este. No le pasa nada. Este no le pasa nada, o sea, a veces nosotros que guardamos un botecito ahí, que se quedó el rezago del jarabe, y nos los tomamos. A veces hasta, como sabe rico, pues, lo escondemos así como grabamos. Porque cuando los niños lo empiezan a probar, lo buscan, y se lo quieren, no pasa nada, pero pues no. ¿Esto ya se ocupa? No. ¿No? ¿Busan que vayan por las sillas? No, 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 no. Esto es lo que se hace, y ya, se va poniendo. No importa el, este, como se vayan integrando, lo importante es todo lo que le ponemos, ¿eh? Pero yo acostumbro mucho primero a poner, este, lárnica, cuachalalate, y el sirián. Quiero opinarle, sí. Comenta, más bien una duda, porque, por ejemplo, aquí dice, nos mostró el lárnica, y veo que es leñosa. Y por acá el lárnica es, este, una planta. Está delgado, su tallo es delgado. Y no, o sea, es otro tipo de árnica. Yo creo que sí, porque, yo, no, señores, que yo siempre les compro, también ellos se los traen de por allá. La árnica. La fiebre, la calentura, y la gangrena. Reduce los síntomas de los problemas circulatorios, pues ayuda a curar várices, úlceras, úlceras varicosas, este, y demás. La corteza de árbol, este, endurece tus encías. Es, eh, aliviador de fuego, y úlceras también en la boca. Disminuye las molestias urinarias, y afecciones de los riñones. Alivia la inflamación del estómago, gastritis crónica, y úlceras gástricas. Salud. O sea, que es muy bueno para cualquier parte del cuerpo. Yo, la verdad, antes también, cuando iba con mi mamá, decía el jarabe, hasta cuando yo vi cómo se preparaba, dije, no, pues esto es una maravilla. Ves, muchas veces, como que no hacemos, este, caso de las cosas, de la naturaleza. O sea, yo, había gente que decía, véndeme o algo. Dice, si lo van a tomar, sí. Yo le digo a mi mamá, le da risa porque le digo, mi suegra es de mucho medicamento, entonces yo empecé a llevarla. Y vi que tenía el jarabe, ya tenía mucho tiempo. Le di, le daba mis cosas, veía que las tenía. Y, este, le digo a mi mamá, ¿sabes qué hice? Pues mejor me lo traje. O a las personas que luego les vendemos, si no se lo van a tomar, no se los vendo. Porque hay gente, en realidad, que sí la necesita. Y porque hacíamos pocos. Le dicen, a veces, véndeme uno, o sea, no. Si no están seguros, no. Le digo, prefiero no. O, este, lo hice con mi suegra, dije, ay, se lo voy a quitar porque, pues nada más lo tiene ahí, no le hace caso. Hay gente que lo necesita. Entonces, dije, ay, hija, le digo, pues sí, mamá, es que vi que lo tenía ahí. Dije, pues mejor me lo llevo. Hay gente que lo necesita y que, en realidad, si quiere, este, su jarabe, entonces, pues mejor me lo lleva. Que esté perdiendo ahí la gracia, dice uno. Mire, esto es lo que hacemos. Y no importa, este, yo lo que hago cuando encuentro el sirián, si es uno grande, le pongo uno grande, porque, pues no todos son del mismo tamaño. Lo que yo agarro es combinar uno grande, uno mediano. Y si hay muy chiquitos, a veces hay unos chiquitos, pues le pongo los tres. La cosa es que se hagan dos. Yo es lo que, como si, ahorita le puse son dos grandes. Y, pero como hacemos, le digo, como cinco frascos, yo combino uno grande, uno más chico, uno más grande y así. Después de esto, lo que sigue son dos plátanos machos. Estos son con todo y cáscara. Este plátano se lava muy bien. Igual lo que hago en mi tablita de madera es hacer las rodajitas bien delgaditas. Así. Bueno, el plátano macho, sus beneficios son la vitamina B6, vitamina C, potasio, fibra y manganeso. El manganeso es para alivio de la bronquitis, es para mejorar la circulación en las lesiones de tejidos y principalmente en los pulmones. ¿Por qué? Para eso es prácticamente la esencia del plátano macho es el manganeso. O sea, y aparte, pues trae vitamina B6 y la vitamina C, que es lo que nos cura los pulmones, lo que nos da un poquito de más fortaleza a nuestra sangre y a nuestros pulmones. ¿Por qué han de decir dos? ¿Y por qué lleva plátano? Yo creo que esa pregunta, yo también decía el plátano, pero ¿por qué el plátano? Sí, pero si ya escucharon las propiedades que tiene el plátano macho, a veces comemos cosas y no sabemos ni sus propiedades. Por ejemplo, lo más común que cuando tenemos gripa o nos estamos resfriando, lo más común es, tómate un juguito de naranja, el juguito de naranja que es lo que tiene, es la vitamina C. Entonces, aquí la estamos incluyendo directamente en vez de naranja, es el plátano. El plátano, ahí va el plátano macho. Son dos por cada frasco también, dos por cada frasco. Y así en rodajitas con todo y cáscara. Ese es otro de los beneficios que no se pela ni nada, todo. Yo lo que hago también nomás es quitarle la pura puntita, es la única. Y la puntita esta, y va para... El plátano puede ser más maduro, pero así, verde no. Así o madurito no importa tampoco, ¿eh? Igual se hace rodajitas. Bueno, otro de los, este, bueno, el ingrediente que ya había pasado es el cuatecomate. Nosotros lo conocemos como Sirian. Les voy a leer un pedacito de nuestro escrito. Que dice, para uso medicinal se utiliza el fruto, que es en este caso esto, la hoja, la raíz o la flor. La infusión de raíz se usa para el tratamiento de la diabetes. La infusión de las hojas como astringente para la diarrea. La flor se utiliza para retardar el parto. La pulpa del fruto se utiliza contra el asma, la bronquitis y fortalecer los pulmones, para golpes internos y para curar las heridas. Entonces, pues si escucharon el fruto, es prácticamente para lo que estamos utilizando, este, nuestro, para el fin de nuestro jarabe. Los pulmones. Fortalecer nuestros pulmones. Entonces, pues, ustedes juzguen. Estos son los, lo que estamos incluyendo en este jarabe. Un traguito de esto y, de verdad, que la toquita, adiós. Ya vieron cómo quedó el frasco. Este es el preparado para el jarabe de la toque. Lo que sigue es esto, miren. Para cada frasco de, que vamos a preparar, este es el alcohol. El alcohol es lo que hace que esto lo conserve. Porque no lo podemos hacer con pura agua, porque se descompone. Todo medicamento lleva alcohol. Por eso es que, entonces, no pasa nada. Que dicen, ay, pero vamos a tomar alcohol. No, no pasa nada. No, no pasa nada. Porque el tiempo que se guarda este frasco va perdiendo. Se va, este, los ingredientes lo va absorbiendo. Yo le pongo tres cuartos a cada frasco. Y casi siempre que empiezo, la verdad, les quiero yo decir, cuando empezamos con mi mamá, el preparado, casi siempre hacemos una oración. Y cuando iniciamos, se me pasó. Cada vez que vamos a poner algo en el frasco, siempre, primero le hacemos su crucecita. O sea, siempre que iniciamos, hacemos oración y ahora sí, iniciamos. Igual yo, a veces, me amarro mi cabeza con un trapo y todo para que no vaya a volar nada. Mi mamá tiene todos sus trates especiales para hacer los jarabes. Y ya, lo que hacemos es vaciar esto. Es que no pensábamos bien también. ¿Quién es el alcohol y el grado alimenticio? ¿Cómo lo pido? Este, de 96 grados. Les digo que en las tiendas de abarrotes, porque en farmacias no. Esto es lo que yo le pongo, tres cuartos, debe de ser, de alcohol. ¿Quieres comentar algo? Vean, también, para que no se pasen de alcohol, se llena tres cuartos del contenido, veanlo. ¿Qué recipiente? Sí, tres cuartos de lo que ya metí. Ya se pasó ahí de planta, de lo que haya sido. Tres cuartos y demás de agua. Sí, porque me decían tres cuartos, pero hasta cada alcohol no. Porque si le pongo mucho alcohol, no, nada más son tres cuartos de alcohol, ¿sí? Tres cuartos de litro. De litro. De litro de agua. Ajá, de litro de agua. Sí, lo de tres cuartos, perdón, es... O sea, la medida, ya sea que ustedes quieran hacer un recipiente más grande o más pequeño, pero la medida va a ser siempre tres cuartos. Pero la medida siempre va a ser este frasco. Tres kilos. Un frasco de tres kilos es la medida estándar para este trabajo. Para tres cuartos de alcohol, para dos sirianes, para los dos puños de cada corteza. Y si no le podemos echar más, ni menos, esa es la medida. Esa es la medida, sí, esa es la medida de... Y lo que sigue es el agua. ¿El que es? El agua es lo que va a ir. El agua también le digo ya es. Ahí tú te lo pones en full HD. Es lo que hago yo, hasta ahí, que tape gris, que tape todo. Muchas veces en los... ¿Es como medio litro de agua? Sí, casi, nada más. Ajá, casi es un litro. Ustedes nada más chequen que cubra todo. Porque si lo dejo más abajo, a veces lo dejábamos un poquito más abajo. Y lo que hace la fruta es subir. Y a veces ya cuando vamos a colar está el plátano arriba. Entonces agarro yo y siempre que tape la fruta, o un poquito más, no importa. O sea, no pasa nada. Esto es todo lo que se hace para el preparado. Esto es. Ya después de esto, lo que hacemos es con un plástico y hemos conseguido nosotros ligas y lo apretamos muy bien. Le ponemos un plástico doble para que lo tape muy bien, lo sello bien. Yo tenía ligas y a veces hasta yures de este transparente teníamos. ¿Por qué? Para que yo lo que hago es sellar bien, 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 bien. Y ya después de sellar, porque las tapas a veces se oxidan. Entonces yo casi ya no pongo tapa, se la pongo ya al final. La tapa de los, ya ni tenemos, pero el plástico, este, lo sello muy bien. Y ahora sí, sí, después de que sello, es a estarlo agitando, agitando, agitando un buen rato. Y ya que está bien agitado, sí, ahora sí, sí, se cubre el frasco, ya sea con periódico o con papel estraza. Nosotros utilizamos mucho el papel estraza, es lo que tenemos. Papel, casi periódico no. Puro papel estraza nos compramos nuestros kilos. Lo que hacemos es forrar bien el, que quede bien tapadito, que no le pegue la luz, se tapa todo. Se le pone la fecha en el, en el papel. Y ahora sí, sí, de preferencia siempre lo hemos guardado en lo oscuro. Mi mamá tiene un cuarto oscuro donde ella tiene todo lo que prepara. Cada semana se tiene que ir agitando dos veces, siquiera dos o tres por semana. Acordarse de irlo a quitar, aquí está. Y ya, este macerado se debe de, mire cómo ya está pintando, si se dan cuenta ya está pintando. Ahora sí, ahorita lo agitara, agarra más bonito todo el color. Y este, lo que hacemos es guardarlo por 40 días. Por eso es que le digo, hacemos unos tres, cuatro frascos para que nos pueda rendir todo eso. Porque uno, la verdad, antes mi mamá hacía uno o dos, pero nada más era para nosotros. Pero somos muchos hermanos, nietos, sobrinos. Pero muchos, pero demasiados. Ellos solitos podían fundar un pueblo. Mi abuelita es una señora que tuvo 12 hijos. Y de esos 12 hijos, cada quien tuvo sus hijos. Entonces, pues dos frascitos nos los terminábamos. Ten, 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 ten. Por conseguir estos frascos. Se dan cuenta, mire, cómo ya va, va a estar bajando y subiendo. Yo lo que hago es otro poquito de agua, o sea, que cubra. Yo a veces los dejo un buen rato, una hora y al ratito checo. Y ahora sí. Pero siempre yo le digo, bien tapado todo, ya. Se ponen dos plásticos encima, transparentes, también bien limpio. Todo este, yo he utilizado ligas, he utilizado después de la liga el sello con un yures que hemos comprado. Y ya le doy vueltas y ahora sí sí. Y ya, lo muevo, lo muevo, lo muevo y ahora sí sí. Lo guardamos por 40 días. Yo este, para que salgan muchos. Después de los 40 días, checamos la fecha. Y ahora sí sí viene el, lo... Perdón, ¿cuántas se mueve el día? No, por semana nada más, dos veces por semana, dos o tres por semana. Es una agitada muy ligera, no se sacude, es muy suavecita. Moverlo más que nada. Nada más para que todo el jugo, ahora sí, si no se monta, anda. En la sustancia, no se consente en un solo lado, ¿no? Que todo tenga... ¿Y por cuánto tiempo se mueve? O sea, lo que usted ve, no más una, dos, tres movidas, hija. Nada más no se les olvide que así cada semana dos o tres, para que no nada más esté así, para que tenga... Vaya soltando más. Se esté mezclando todo. Se mezcle y todo. Lo que nos va a hacer ese movimiento es que nos va a activar otra vez todo el mecanismo de concentración. Todo lo que ya se está concentrando en un solo lado, lo vamos a mover y todo eso se va a volver a activar. Entonces va a permitir que se vuelva a concentrar todos esos jugos en todo el frasco. Entonces se va a estar moviendo, se va a estar concentrando y si se dan cuenta, con dos, tres mereditas que le está dando a mi tía, sí, el color que está agarrando. El color ya se está volviendo un cafecito. Y luego sale hasta más oscuro cuando el cuachalalate es más maduro. Digo, cuando el sirián, perdón, cuando el sirián es más, ya ve que es oscuro por dentro, luego se ve ya hasta pinta más. Y después igual se va haciendo acá mismo por los 40 días, toma un color oscuro. Ya después de los 40 días, viene lo siguiente. Cuando ya bien empezamos nosotros, como le decimos, nosotros colamos como cuatro. Tenemos nuestra olla de peltre y ahí vaciamos. Tenemos nuestro colador, uno de fierro grande. Y es lo que hago yo es vaciar uno, vacío el otro. Lo dejo que es este, o sea... Con todo y... Ajá, es lo mismo, nomás ahí estoy, este, que salga. Ya después tengo un sartén, también de peltre. Ahí es donde empiezo yo a separar. Pero primero lo que hago es vaciar en el colador para que se salga todo lo que... El jarabe para que salga. Ya después lo voy separando. En un sartén lo vacío. Voy separando la este... Toda la hierbita. Toda la hierba. Que lo más difícil es este la árnica. Porque es madera. Entonces eso hasta lastima las manos. Yo lo que hago es ir separando, separando, separando. Y lo más duro que también cuachalalache. A veces hasta que se va deshaciendo el cuachalalache se deshace. Ahí mismo hace. Se deshace muy bien. Lo único son las, este, el árnica que sí está bien dura. Es lo único. Entonces yo separo, separo las, lo duro. O sea, voy separando todo. Pues lo que vamos a hacer es separar estas, estas ramitas que son la cabezas cuando vamos a colar. Nada más es árnica y cuachalalache lo que se separa, eh. Lo demás se deja. Después de que se deja, lo que hacemos, este es nuestro mantilla que ocupamos. Después de los 40 días. Eso se compra la... Se compra, eso también le llaman, este, ¿cómo le llaman? Manta de cielo. Manta de cielo. Manta de cielo, o no sé cómo, pero... Pero es de puro algodón. Es puro. Ya después se nos acaban porque como lo que yo hago ya después de que se paro la árnica, lo duro que no podemos, yo lo que agarro es esplicho acá y empiezo a estar exprimiendo. Exprimiendo, pero todo, porque salga todo, todo. Esto es... Ya en un traste muy limpio. En ollitas, nosotros de preferencia es ollitas. Lo que pasa es que tenemos los trastes. Bueno, entonces no lo cuela, ¿verdad? En ningún momento cuando... Sí, cuando está el frasco, sí tenemos nuestro sedazo grande y nuestra olla. El sedazo es el colador, el... Ajá, el colador de... Este sí es de fierro. ¿Por qué? Porque nada más... Pues lo que hago es voltearlo. Y ahí lo dejo un buen rato que le salga lo más, todo lo... Ya. Lo más que pueda que salga todo ahí, que salga... Este... Porque esto es lo que va a hacer el jugo también. Ya después empiezo de mi mismo sartén a colar, a colar todo. Digo, a exprimir, a que salga todo, todo en una ollita también donde la... Este, lo colé, hasta colando, 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 es... Y debemos de tener fuerza. Y manos muy limpias. Muy limpias. Muy limpias. Por favor, las uñas, todo, todo... Sí. Limpiarse muy bien, lavarse muy bien, desinfectarse. A veces lo que hace mi abuelita, mi tía, es agarrar un poquito del alcohol y se echa todo bien. Se limpia todo hasta acá. Todo, todo. Utilizamos todo. Porque los trastes antes de estar, porque los tenemos limpios, los lavamos. Pero aunque ya los lavamos, lo desinfectamos con alcohol. Y a las manos igual, empezamos, lo lavamos ya después nuestro alcohol y ahora sí sí. Y ya empezamos a colar todo el jarabe. Todo, 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 todo. Por eso es bueno hacer unos dos para que convenga. Y ya cuando este... Pero después de los 40 días. Ya cuando sale, está esto. Este es el jarabe. Si se dan cuenta, el color que va tomando unos minutos de estar ahí... Falta, falta, falta. Sí, lo tenemos que preguntar, ¿en qué momento va la miel? Falta la miel. Falta la miel. Sí, por eso falta. Ya cuando este... Está colado todo. Ya viene. Cuando ya está colado, viene la miel. Ya la miel se le pone tres cuartos, ¿verdad? Un litro. Le ponemos. Nosotros casi le ponemos tres cuartos. Tres cuartos de litro. Tres cuartos de litro de miel. Ya que está colado. Y ahora sí, sí. A estarle meniendo, meniendo, meniendo. Ya que está todo, pues. Meniendo, meniendo. Ya que está preparado el jarabe, se le pone la miel. ¿Se le? No, vamos quitar. Sí, ya la había quitado. ¿Sí la habías quitado? Nunca se le echa la miel así, sino ya que se va a envasar. Ya que se coló. Sí, por eso dije, ay, me falta algo. La miel. Ya que colamos todo, ya que tenemos todo, este, la preparación. Yo lo que hago, es esto, ya ahorita que está acá. No, este, ¿para qué? Y al final se desecha lo que es el cochalalate y lo que quedó en la máquina de chiva ya se desecha. Ya se desecha por ahí, a la planta, a la planta, a la composta. Reutilícelo, como abono, entonces. A la composta, exacto. Tres cuantas partes de miel. De litro, de litro. De un litro, tres cuartas partes de alcohol, tres cuartas partes de miel. Este no son tres cuartas partes. Es de un litro. De un litro. Todo es de un litro. Sí, mire, ya después que ya terminé, yo lo que hago así con la de maderita es moverle así. Para que se haga una... Bueno, el color, este es el color al término de los 40 días y de la colada que se le da. ¿Ya con miel? Ya con la miel, este ya viene integrado. Si se dan cuenta al moverlo, bajo el agua. Entonces yo agarro como ya tenemos, le pongo otra poquita porque todavía sube. Sí, la cosa que debe de quedar siempre así. Por eso le digo, todo de madera, le muevo, lo dejo. Ahorita, como decirlo, moví, ahí está. Pero ya se tapa con agua, ¿verdad? Sí. ¿Verdad con alcohol? No, ya el alcohol nada más. Ya es mejor agua. Subirle hasta acá. Y luego sí. Si gustan ir pasando la estrella para que lo vayan oliendo, para que vayan viendo el color. Ahorita le voy a dar un poco de... Porque ya cuando le muevo no se cumplió todo. No, ya cuando mire que lo va a tomar. Nada más para que lo vuelan, para que sientan las sensaciones, los aromas de todo lo que les prende ahí. Y ahorita les vamos a dar la prueba. Ah, bueno. Ahí sí me agarro. ¿Qué? Que primero lo vamos a oler y después vamos a probar. Yo cuelo. En jaguelo, tengo mi olla. Haga de cuenta que esto ya está. Agarro y volto el frasco en el sedazo. Salió todo lo... como el jarabe salió pero queda mucho en toda el plátano, en todo queda entonces por eso le digo yo en un sartencito vacío lo que, todo ya lo vacío y es lo que hago entonces el pie está uno a colar y lo que queda ya queda bien seco queda bien seco ya eso es eso es lo que se reúne se gusta todo, donde estoy colando es todo lo que voy a juntar después de todo exprimido de exprimir todo ya está todo colado aparte los residuos que tenemos ahí el plátano lo vamos a colar el líquido se guarda en un bote aparte y en ese bote nosotros vamos a estar exprimiendo todos los residuos para que todo el concentrado que quedó humedecido, impregnado en nuestra fruta en nuestras azaíles se exprima se va a exprimir y va a caer todo otra vez a nuestro concentrado que ya lo hemos colado previamente si se junta se junta y después de eso viene la integración de la miel tres cuartos de litro de miel y se revuelve todo todo si, si, porque debemos aprovechar todo todo, todo ya hicimos un gasto ya hicimos el gasto de tiempo entonces debemos aprovechar todo ese tiempo ese esfuerzo ese dinero este y todos los nutrientes y algo para atrás para atrás lo tenemos que aprovechar si yo ya me quedé sin voz en su ríptico perdón en su ríptico que les dieron vienen al final unas definiciones lo que se está haciendo en términos de la medicina tradicional a mis hijos les encanta que son chiquitos son la mejor prueba de si está bueno o no se conoce esto como extracto hidroalcohólico y lo que hace es el proceso de maceración es decir hasta atrás dice es la extracto hidroalcohólico es la maceración de planta en una solución que tiene 70% de alcohol de 96% y 30% de agua aquí pueden variar dependiendo de los recipientes en la cual se deposita la planta fresca o seca en una proporción que no rebase el 60% del total de esa solución una vez hecha la mezcla se deposita en un recipiente oscuro se cierra herméticamente para dejarlo reposar aquí dice 30 días lo imponen en 40 el producto obtenido se administra en forma de gotas diluidas en agua o ¿qué hace esto en los niños? les fortalece el pulmón los pulmones por eso ya casi no se enferman los niños que muchas veces tienen este extremas se rápido se las aflojan y salen salen por lo de las anginas que también ya estamos bien engripados ya estamos bien resfriados y las anginotas hasta se se ven unas bolas aquí jarabitos dos o tres colchadaditas al ratito una media hora ya no tiene nada de verdad nada 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 nosotros desde niños nos han enseñado pues que con estos jarabes nos curamos o sea a veces ya sientas que ya estornudaste ya me voy a mirar o es rápido agarra una cucharita a veces no es bueno tomárselo directo porque si se corta el efecto estamos contaminando agarramos una cucharita nos servimos la primera cucharita la segunda cucharita con eso vamos y lavamos la cucharita una cucharita una cucharada a veces para un adulto un par de cucharadas para un niño una cucharada un par de cucharadas ¿ya vieron que aquí abajo? yo lo que hago como estoy viendo todavía los ingredientes un poquito arriba yo agarré algo más alto era pastito yo le muevo le muevo y ya me dije no pues quedó todavía los ingredientes afuera todo jagado y le pongo más agua este es el preparado de jarabe de la tos y luego lo de la oscurecida ya se hizo ¿ya probaron todos el jarabe? sí ahora les quiero hacer una pregunta ¿cómo sienten su garganta? quiero pues qué poquito pues el calientito les va a dar una sensación de fresura de calientito se les va a ir todo ese malestar al momento que se lo toman ese malestar se va a ir o sea inmediatamente luego luego van a empezar o a toser un poquito más porque ya quieren empezar a sacar todas las lemas todo lo malo ya empieza a salir entonces luego luego se va a empezar a sentir calientito se va a empezar a sentir rico a veces hasta van a sentir como respiran hasta mejor entonces huélanlo y huele muy rico huele muy dulce pruébenlo y es igual súper dulce a los niños les va a encantar de verdad mi hermanito a veces les ponemos los frasquitos estos porque nada más de repente agarra los se los quiere echar todo a veces a veces a veces a veces